¡Bienvenido! 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 Quiero confesar que como toda la mayoría de niños al principio no nos gusta ir al odontólogo, ¿no? Inseguridad. Eso es lo que yo al principio tenía. Pero se le pierde. Y ahora hay que aprovechar que este bus está recorriendo todo Manta, ¿no? Hay que aprovechar y hacerse atender. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!